en Facebook, una disculpa por el retraso, tengo justificación, señores del jurado, tengo justificación, ahora lo verán, pero vamos a esperar a que se integren porque no veo nadie aquí, no veo a nadie en Facebook, ya están apareciendo mensajitos, acá ya aparecieron también, ¿cómo están? Muy buenas tardes, fíjense que hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, día del amor y la amistad, no tengo ningún problema ni con el amor y con la amistad, al contrario, es un tesoro que quien lo tenga debe no solo conservar, sino acrecentar, son cosas que se construyen, que se cultivan, que no nacen en maceta, que no se encuentran, o sea, te puedes enamorar de alguien, pero la relación de amistad y amor esa se construye. Es en buena medida una relación de voluntad, bueno, más que de voluntad, pero la voluntad también tiene que ver. No es fácil. Óscar Hernández, buenas tardes, diputados, saludos. Óscar Hernández, ya hemos dicho todos los días, felicidades a Ema, sí, está allá en Pueblo Quieto, Ema. Fíjense que vino un joven, joven de 38 años, uruguayo, tiene tipo europeo porque la madre era alemana, el padre uruguayo, Diego Mota Orlop, invitado por la Fundación Friedrich Ebert, una fundación alemana, a dar unas charlas sobre inteligencia artificial aplicado a la comunicación política. Es un hombre que se estudió comunicación y, bueno, creció, es uruguayo, su padre fue dos veces candidato a la presidencia de la República, se formó también bajo la influencia. Benjamino, felices días de la moneda, está para Emita, la más bonita, nuestro charro negro, muchas gracias y felicidades a Claudia, Sheinbaum, Pardo, muchas gracias, Benjamino, hoy doblemente generoso, con Pepe Mujica también, y resulta que hizo una maestría sobre inteligencia artificial y comunicación política. Me regaló su libro, hecho por la Fundación Friedrich Ebert, es su tesis de maestría. Él ayudó, participó en la campaña en favor de Francia Márquez en Colombia y vino a México invitado a dar unas pláticas sobre este tema en la Fundación, a unos talleres y a platicar, todavía no se reúne con ella, con Clara Brugada, no sé si Clara sepa, porque le dijeron que era el perfil más cercano al de Francia Márquez. Entonces, un amigo en común nos puso en contacto, mi hermanito Juan Ramón Guzmán, y es un nombre interesante, trae ideas muy claras. Me gustó mucho que no viene con, yo sé, yo les voy a decir, yo soy el gran consultor, nada, o sea, sino plantea la problemática, la reflexión sobre la problemática. Miren, vale la pena, o sea, es un trabajo que lo que sea leer ya, de 100 cuartillas, es un trabajo pequeño, relativamente. El índice está muy interesante, ya veré qué tal, pero miren lo que plantea en el prólogo. Al momento de escribir este libro, yo no lo sabía. Él lo escribió en el primer trimestre de 2023. Más de 25.000 personas, incluidas algunas de las figuras más importantes relacionadas con la inteligencia artificial. Entre los que se encuentran Elon Musk y Steve Wozniak. Yo de Wozniak ni sabía que es un ingeniero informático estadounidense que es cofundador de Apple. Y Elon Musk, todo el mundo lo conoce, ¿no? Conocido por su trabajo en la inteligencia artificial, tecnología espacial y vehículos eléctricos. Han firmado una carta abierta titulada, lo digo en español, ¿para qué lo digo en inglés? ¿Para qué le hago un xochilazo? Mejor lo leo en español. Pausar experimentos gigantes de inteligencia artificial. Es una carta abierta. En la que solicitan la suspensión temporal del entrenamiento de los principales sistemas de inteligencia artificial debido al temor de una amenaza a la humanidad. La carta del Instituto de la Vida en el Futuro pide que se detenga temporalmente el desarrollo de la inteligencia artificial advirtiendo de los riesgos que podrían presentar sistemas avanzados de este tipo en el futuro. Los firmantes señalan también que los laboratorios de inteligencia artificial están compitiendo sin control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas. Se destaca la preocupación por el exceso de fake news, de noticias falsas y de deeps fake, que sería que deep es profundo, ¿no? Bueno, no sé cuál sea la traducción. Ahí me lo pondrá Emma. Deeps fake. Generadas por la inteligencia artificial, recaudos por la privacidad de los datos de la población y la sustitución abrupta de empleos por la automatización. Para terminar, solicitan a los gobiernos que establezcan marcos regulatorios claros que guíen el desarrollo de la inteligencia artificial para que sus efectos sean seguros y manejables. Existe poca bibliografía sobre el vínculo entre las ciencias de la comunicación y la inteligencia artificial, mucho menos sobre la comunicación política e inteligencia artificial. Escasísimas referencias no solo en habla hispana, sino en cualquier idioma, seguramente debido a la contemporaneidad del asunto, la mayoría de ellas citadas de una forma u otra en este trabajo. Es por eso que parece necesario profundizar en la materia para dar luces a la gran interrelación existente entre la inteligencia artificial, la comunicación, el rol que debemos tener los profesionales de la materia y el potencial político transformador que puede tener esta tecnología. Los expertos afirman que la clave del éxito en el desarrollo de la inteligencia artificial será incorporar la multidisciplinariedad y el intercambio de saberes entre técnicos, gobiernos, empresas privadas y organizaciones. En ese sentido, la comunicación política tiene mucho que aportar a los nuevos desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos y los sistemas políticos. También tiene mucho por desarrollar para la evolución futura de los modelos de gestión y servicios públicos basados en estas nuevas tecnologías sirviendo como puente entre disciplinas acercadas al mundo de las ciencias, a la política mientras procesos de comunicación mediante. Actualmente, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en las diferentes facetas de la comunicación política, tanto gubernamental como electoral, de crisis y de riesgo. Su capacidad para procesar cantidades de datos, encontrar patrones y tendencias tendrá implicaciones significativas para el desarrollo de la profesión. Ya se emplea para analizar la opinión pública en redes sociales y otros medios de comunicación. Los sistemas de inteligencia artificial pueden rastrear millones de publicaciones en línea y clasificarlas según el sentimiento, la intensidad emocional y otros criterios cruciales. Esto proporciona información valiosa a los políticos y responsables de la toma de decisiones sobre la opinión de la población, las tendencias y los temas de interés. Sin embargo, la inteligencia artificial también plantea desafíos importantes para la comunicación política en todas sus fases. Por ejemplo, existe el riesgo que sistemas de inteligencia artificial puedan ser manipulados para difundir información falsa o engañosa que el presidente es narco, por ejemplo, con 170 millones de mensajes. Es lo que estoy leyendo. Su uso en la toma de decisiones puede ser opaco e injusto si los algoritmos no son transparentes o están sesgados. Además, puede ser un instrumento muy potente de control social y para los gobiernos autoritarios. No sigo. Está interesantísimo y el guión de los temas a tratar está más que interesante. Más que interesante. Me lo acaba de regalar. Me lo acaba de autografiar. Me lo acaba de dar. Yo le di una biografía de Salvador Allende de Amorós que compra ahí en Porrúa porque nos vimos en el mayor. Llegó tarde porque él venía de la condesa y no sabía bien. Y me gustó. Me gustó su visión. Me gustó que no se las da de yo las de todas. Al contrario, que abre la discusión más bien. Y me comentó que a Francia Márquez, le recuerdo, es la vicepresidente de Colombia, afrocolombiana. por ejemplo, le montaron una película, una imagen pornográfica con su cara y la película pornográfica, como si ella fuera la actriz pornográfica, la que estuviera haciendo el hecho de pornografía para desacreditarla en plena campaña presidencial. Yo les recuerdo que hay unas empresas privadas que están usando imágenes del compañero presidente, yo no sé por qué no los han parado, que dicen que puedes invertir en Pemex y usan la voz del compañero presidente, imágenes del compañero presidente y te plantean que se descubrieron aquí en la capital y tonterías y que inviertas y que si inviertes mil, te dan diez mil y te defraudan. Lo están haciendo. Y este primer experimento, ya habían hecho videos de Claudia pidiendo cooperación, habían hecho alguna otra cosa que ahora no recuerdo con inteligencia artificial. La propia Xochitl Galvez presumió, ellos están manejando este asunto en la campaña política para ella dar como mete el pie un día así y otro también con sus mensajes no puedes intervenir sin telepronter. Entonces le pusieron una figura de inteligencia artificial que además no se parece a ella para dar mensajes y tal pero están usando toda la parte oscura. La derecha es culebra, la derecha es terrible. Entonces van, o sea, la campaña una esta que ya anunció el compañero presidente que va a invitar especialistas, pues este hombre le sabe, Juan Hernández aunque es uruguayo, aunque es de la patria grande, resulta, bueno, 170 millones, no tiene sentido ni la población que tenemos, o sea, más bien inflaron el asunto como inflaron a Xochitl Galvez a raíz, no sé dónde quedó, soy un desastre yo, pero aquí lo tuve, hombre, las dos hojas, la declaración del compañero presidente diciéndole a Biden que sería, que es demagógico y que es demagógico y un uso electorero y que además quien tenga dos dedos de frente no cerraría la frontera y al día siguiente suácate lo de la DEA el artículo de Golden en ProPublica diciendo mentiras con un título, aquí lo analizamos, aquí hice yo una videocharla con eso donde el título dice una cosa, entregó el narco dos millones de dólares al observador y la nota no dice eso, la nota dice tramposamente que al parecer le entregaron dos millones de dólares que no sabe si se los entregaron y si se los entregaron no sabe si supo López Obrador, o sea, puras maromas y de ahí la derecha salta a decir narcopresidente porque era el objetivo como hace López López, iba a decir López Obriga pero no, lo hace López, Lóretito que suelta o el Reforma una mentira y luego ya la toman y luego ya nadie dice que fue el Reforma que fue López sino la información que hay y parten de una absoluta mentira. Bueno, pero esto con la inteligencia artificial toma una potencialidad bárbara pero además puede generar para la gente desinformada una credibilidad absoluta. O sea, usan una imagen mía con mi voz con el escenario esté la videocharla y dicen cualquier barbaridad y me lo achacan y de aquí a que sea clara habrá gente que se quede con la idea de que yo lo dije o que lo dijo el compañero presidente o que lo dijo Claudia Sheinbaum y es con la inteligencia artificial que no está regulada. Fracos 1 muchas gracias por la cooperación. Yo les recuerdo que en 2006 las campañas de contraste que le llaman las campañas de mentira de calumnia de lodo en México no existían y la trajo el tomandante Borolas alias Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón. No, José, lo leí en el libro ayer como Denise Merker le dice oye, pero tú estabas de acuerdo en eso o sea, viste que era la única manera de disminuir la ventaja que te tenía López Obrador A. G. Márquez junto a AMLO es usted uno de mis gigantes favoritos muchas gracias por tu cooperación entonces la verdad es que es un asunto delicadísimo delicadísimo claro, dice aquí Oscar Díaz al presidente le hacen los mandados porque el pueblo lo apoya justo este Diego Mota lo que dice es eso no, a ver en Colombia fue terrible en Colombia no había ganado la izquierda nunca ni siquiera liberal se habían matado los candidatos terribles la derecha siempre los conservadores siempre desde que Colombia es independiente Petro Gabriel Cruz García peligrosísima sigo la pista en Ayua saludos muchas gracias por la cooperación peligrosísima con C la segunda con C y luego Cima Pones no había ganado nunca un liberal mucho menos la izquierda entonces fue brutal la campaña sucia ahora está el fiscal y el poder judicial atacando a Petro pero el tema de la inteligencia artificial Diana Segura buena señora Noroña deberían demandar al que hizo esta horrible calumnia a Claudia mi presidente para que aprendan o sea de qué sirve que los demandes con quién con este poder judicial con esta corte con estos jueces no, 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 no ahí sí como dice el compañero presidente Genamex qué gusto de verla a la derecha como gato boca arriba sí, pero no nos confiemos vamos a entrar a la parte más peligrosa que es lo que estoy diciendo van a incluir una nueva herramienta que la gente se la puede creer la de la inteligencia artificial reitero ponen tu imagen ponen tu voz ponen este escenario y dicen y dicen cualquier barbaridad cualquier barbaridad mentira pues si se atreven a decir que el presidente es narco pues pueden decir cualquier cosa cualquier cosa es cualquier cosa para buscar meterle miedo a la gente meterle duda desalentarla en el menor de los casos desalentarla para que no vote en el mejor para ellos en el peor para nosotros que voten por ellos mínimo neutralizarlos que no voten que se desalienten que digan son lo mismo son la misma porquería entonces igual que era algo que con lo que tuvimos que ir remando a contracorriente todos estos años cuando yo hice campaña en 2018 2018 Iztapalapa casa por casa puerta por puerta Ed Monzo muchas gracias por tu operación la gente me decía son lo mismo todos los políticos son iguales todos son una porquería son lo mismo y yo ya ven que tengo el genio vivo y dice oigan pues López Obrador fue jefe de gobierno pues hizo aquí las dos preparatorias hizo el hospital hizo la UACM toda la obra que hizo para Iztapalapa ya no digo Gloria Cabrera muchas gracias no alcanzo a ver un gusto ver a pues no se ve quien sabe que pasó que aquí está bloqueado el mensaje y acá no se ve pero gracias por la cooperación entonces la gente repitiendo esto que ya lo hemos superado en mucho en mucho pero todavía hay algún sector despolitizado hasta que compré un iPad justo compré un iPad y entonces llevaba yo el iPad y estaba a ver espérame y le ponían la de viven del pueblo y traicionan al pueblo ahí le dijeron a sus electores que iban a aumentar los poes no no se los dijeron si se lo hubieran dicho no estarían aquí no habrían votado por ustedes viven del pueblo y traicionan al pueblo todo ese discurso durísimo que hice al principio de mi desempeño como diputado la primera vez que fui diputado de los mejores discursos que he hecho por cierto Marcelino Gómez Brenes que buena dosis de medicina le suministró a Genia López Rabadán doctor Noroña ahorita platico eso entonces este les ponía el video y eres tú no me parezco pues claro que soy yo cabrón fui diputado por Iztapalapa en 2009 porque fui por otro distrito yo fui por el 19 por el hasta se me olvidó este el 19 el 4 era Jaime creo que ya no estoy seguro creo que si el 19 y ahora he sido por el 4 distrito 4 de Iztapalapa que es otra zona entonces les mostraré el video a quienes no me conocían todavía en 2018 había mucha gente no poca que no me conocía entonces fue cambiando y luego fue marzo todavía estaba complicado fue cambiando las cosas se fue acumulando la inconformidad y la tenacidad del compañero presidente hasta el fenómeno de ganar oficialmente con el 53% de los votos pero todavía el día de la elección Vincent siempre lo recuerda Vincent todavía el día de la elección pues estábamos esperando a ver si no hacían una chingadera yo estaba me acuerdo perfecto estaba con este Vicente Serrano ahí en mi casa de campaña en una casa que nos prestaron en San Lorenzo y este y salió Meade a reconocer y luego a regañadientes este Anaya no me acuerdo si Televisa ya había dicho que habíamos ganado no me acuerdo no me acuerdo fíjense no hombre pues eufórico lo he platicado aquí sonora quien honor merece Vicente me dijo no vas a ir al Zócalo y yo pues no puedo esperar aquí los datos de mi elección María Carvajal muchas gracias por tu generosa cooperación y me dice si ya ganaste vámonos al Zócalo y yo pues tienes razón y ahí venimos Emma Vicente y yo fue una locura una locura pero hasta que no se dio ese reconocimiento no fue o sea Meade yo creo que es un tipo decente con todo pero bueno Anaya quería regatear no quería reconocer las circunstancias lo obligaron es un canalla fue gracias a la avasalladora participación del pueblo este hombre Diego me dice de Colombia no bueno pues ahí se hacía lo que se podía para contrarrestar las chingaderas pero en realidad es que el pueblo de Colombia estaba tan harto que por más que hicieron fregaderas la gente salió y barrió electoralmente a la derecha larga vida Valentín Campa hoy es aniversario de nacimiento de Valentín Campa por eso se llamaba Valentín comunista mexicano ahí publicamos sus memorias memorias de un comunista mexicano a iniciativa de mi hermanita María Fernanda Campa Oranga y tengo que decirlo financió una primera edición porque ya no se conseguía el libro llegó a estar hasta mil pesos en librerías de viejo y era difícil de conseguir de un editorial de ediciones populares o algo así se llamaba un editorial del partido comunista este y no se la primera edición hasta mil pesos valía y Mancera jefe de gobierno apoyó y puso una cabeza colosal de él ahí en Buenavista que es la hora que no le ponemos nombre le voy a plantear a Bates tres horas que lo vea que es una barbaridad que va a ser 12 años y está la cabeza preciosa que hizo Maru Campos una escultora espléndida buenísima la cabeza de Valentín y no tiene nombre ni nada nadie sabe quién está ahí este hicimos y ahora en el consejo editorial hicimos una edición también hoy es aniversario no ya no me puse a sacar las efemérides porque dije yo ya vamos tarde y este y quería entrar a comentar lo que sí hombre estoy tengo estoy no he hecho nada nada porque primero se me trabó el iPad nuevecita y quién sabe que tenía y no la supe apagar nunca vine al donde la compré y la apagaron y este y ya se reinició ya funcionó no le he metido mano desde entonces no he puesto una coma desde entonces de hecho hasta debo los artículos del heraldo hoy debo hacer el artículo ahorita acabando la videocharla y este y luego se me atravesó varios libros pero se me atravesó el de gracias compañero presidente ya voy ya voy avanzado ya voy casi a la mitad ya voy en la 203 son 530 todavía no llego a la mitad ando como en el 40% y la verdad es que este me está haciendo muy útil porque estoy replanteándome la mi libro yo lo empecé de una manera no quise empezarlo como es tradicional y como lo hizo el compañero presidente que está muy bien simplemente yo no quise hacerlo así que es este de la niñez cronológicamente no quise así y y me está dando otra idea la lectura pero quiero compartirles algo ya que me ya que me distraje no me distraje aquí está miren voy a compartirles de la casa roja de los 1600 millones de negocios al código del poder de la última empresa con 400 millones hoy kenia lópez rabadán que no da argumentos ni nada se suelta como tarabilla con las mentiras el crimen los asesinatos la violencia el medicamento el covid todas las ya sabemos las mentiras de siempre es narco todas las ahora ya le sumaron esa bueno no le sumaron esa estaba desde antes gabriel cruz garcía podrá ser el mensajero a claudia del gran peligro de la inteligencia artificial este si claro en eso estoy en eso estoy este si hasta el 25 pueden inscribirse para votar desde fuera del país entonces hoy que ya sabía yo lo que iba porque ya había estado en el heraldo habíamos estado los mismos tres laura ballesteros kenia lópez rabadán un servidor lo primero que hice al aire fue preguntarle a su senor este cuál es el formato no 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 así no bueno no se entendía nada no se entendía nada porque si yo le digo oye fuera del aire le dije oye mínimo que puede uno hablar dos minutos que no te puedan interrumpir por lo menos te permitan anhelar una idea están gritando y todos aturden te distraen y aplica para cualquiera no solo para uno para cualquiera de los tres y eso no ayuda ni es correcto pero no quiso no 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 y luego entró el dueño de la estación y dijo oye pues no se entiende nada es una alegadera ahí pero porque debe haber un marco mínimo pues no puede ser así como decían en el PRD a navaja libre pues no pero les quiero compartir para los que dicen que me citen el libro ya lo encontré Arcadio Barrón y López señor diputado magistrado tribuno muchas gracias ya entraron hubo un día perdón por la digresión hubo un día del plantón muy delicado porque fue el primero de septiembre iba Fox a dar su informe fue la única felicidad que tuvimos en todo ese periodo duro y amargo eso no lo dice el compañero presidente eso lo digo yo porque puras derrotas puras malas puras malas recibimos puras malas y ese día íbamos a ir en marcha hacia la cámara y entonces salió la información de que este había francotiradores apostados en las azoteas de los edificios camino porque hay un camino ahí por la candelaria y hay un puente que pasa por abajo el congreso de la unión que está cerrado ahora y este y llegas directo a la cámara pues el presidente se iba por ahí en carro en los viejos tiempos o caminando alguno lo hizo el presidente en turno no les ha dado la historia larga una discusión muy dura porque este había quien decía que no fuéramos que iban a matar que iban a disparar sobre la manifestación y entonces alguien propuso me acuerdo que hoy compañero presidente no fuera si mal no recuerdo porfirio Muñoz Ledo dijo que no vaya Andrés Manuel y Andrés Manuel dijo de ninguna manera si la manifestación se hace yo voy a la cabeza se votó son de las pocas veces que yo me acuerdo que algo se votó era así partido en dos la dirección partida en dos y ganaron por uno o dos votos los que dijeron que no yo estaba muy molesto yo había votado compañero presidente también había votado porque si fuéramos y el compañero presidente asumió la decisión mayoritaria salió a dar una explicación y aquí dice que estuvo una hora convenciendo a la gente yo voté todavía ahí en el mitin que seguro me la guarda ahí anotada porque fuéramos sabiendo que la decisión era que ya no fuéramos él apoyó la decisión de no ir porque fue institucional con la decisión de la dirección mayoritaria cerradísima pero creo que por un voto nos ganaron de que no fuéramos pues aquí cuenta el hecho con menos detalles y entonces dice era nuestra sala de juntas hay una tienda de campaña eso es cierto los principales dirigentes del movimiento Socorro Díaz que era diputada si mal no recuerdo leonel cota dirigente del prd dante delgado dirigente de entonces convergencia hoy de movimiento a calderonado alberto anaya dirigente del pt porfirio muñoz ledo manuel camacho ricardo monreal jesús ortega marcelo ebrard javier gonzález garza que era el coordinador el líder de los diputados en la cámara jose agustín ortiz pinquete que fue su secretario de gobierno horacio duarte que era el representante en el ife luis maldonado que era el dirigente formal el presidente formal de movimiento de convergencia este Federico Arreola muy cercano a periodista Alejandro Esquerzo secretario particular a la fecha secretario particular César Yañez Centeno que era su vocero de toda la vida entre otros aquí estoy yo entre otros ahí estoy yo para que vean que si aparezco en la página 170 volviendo al tema de la inteligencia artificial está cabrón está cabrón porque vamos a ir un periodo Claudia nos alertaba yo creo que varios estamos viendo que vamos yo he insistido inclusive en los discursos públicos que vamos un periodo durísimo durísimo porque la derecha es culebra la derecha es culebra es perversa bueno López Obrador es un peligro para México y una bardax de ladrillos que se caía y por abajo eso era lo decente por abajo va a vender tu casa te va a quitar el carro son comunistas van a llevar al país al desastre Hugo Chávez no saben lo que hizo Hugo Chávez tres millones de viviendas en su momento un millón de viviendas amuebladas porque fue cuando logró en acuerdo con la OPEP que de menos de ocho dólares que ya valía el barril de petróleo subió a más de ciento diez de ahí salieron seiscientos setenta y dos mil millones de dólares durante el gobierno del cabeza hueca de Fox y luego del usurpador de Calderón que se chingaron que dio Pemex seiscientos setenta y dos mil millones de dólares se la dio a Chávez Chávez le metió bueno la primera es que yo fui fue dos mil diez creo siempre no me acuerdo con precisión o dos mil once a Venezuela me sorprendió que no había gente viviendo en situación de calle ni una ni una persona ni un niño ni una niña trabajando ni uno había anécdotas de Chávez así en su vehículo y veía a alguien en condiciones de calle se bajaba y lo abrazaba y tenían una política muy eficaz que deberíamos revisar ya no o sea eso ya valió mal o sea ahorita está una situación durisísima buena parte de la migración por el bloqueo económico a Venezuela o sea es que están las cosas durisísimas dificilísimas pero con Chávez llegaron y yo o sea con toda la propaganda de la televisión yo pensaba llegar a ver yo conocía a Cuba en Cuba no había iniciativa privada no había nada todo era del Estado cubano todo todo nada 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 cuando Venezuela socialista yo pensé que iba a llegar a un régimen así nada era un sistema de economía libre como el nuestro había como en su momento la revolución mexicana compró expropió puso en orden la economía en su momento lo hizo porque había empresas que bueno la expropiación petrolera para no ir más lejos las empresas extranjeras que no querían respetar los fallos de la corte y que estaban que tenían al país con pie en el pescuezo y que a pesar de que desde 1917 la constitución estableció que el petróleo era de los mexicanos durante 21 años siguió siendo letra muerta porque pertenecía a las compañías extranjeras y cuando expropiamos nos estuvieron embargando petróleo diciendo que era de ellas que todo el petróleo de subsuelo era de ellas que lo estábamos robando o sea de ese tamaño el gran capital es cabrón he platicado aquí no pasarán capitalismo caníbal creo que se llama de un líder siderúrquico francés de origen español que no recuerdo ahorita su nombre ese deberíamos publicarlo en el consejo editorial que comenta cómo vital que tiene la siderúrgica Lázaro Cárdenas que fue pública quería cerrar la mayor acerera francesa de donde salió el acero para construir la torre Eiffel era rentable es rentable la empresa pero para su objetivo monopólico mundial no le convenía que estuviera abierta la quería cerrar y entonces con Hollande o como se pronuncie ese el candidato a la presidencia que luego fue presidente por el Partido Socialista francés lo llevaron a comprometerse de que hacer una ley que dijera lo obvio que si una empresa era rentable no se podía cerrar no se debía quebrar pues no pudo hacer ni eso Hollande lo dobló Mital se llama ¿no? Mital es un indio de la India que tiene monopolio del producto de la producción acerera en el mundo a Francia a su presidente imagínense a los peleles que hubo de Salinas para acá a los usurpador de Calderón que era su su chucho no 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 terrible terrible el compañero presidente ha devuelto la dignidad al cargo de presidente de la república el patriotismo la honestidad y con esto de la inteligencia artificial el artículo no es de inteligencia artificial pero todo el campañón de narco presidente es de la inteligencia artificial todo el campañón y de narco candidata dos semanas llevan con esa mentira totalmente falso falso que han entregado dinero falso 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 bueno López Dóriga vi hoy un video que no creo que sea de inteligencia artificial donde dice a ver yo no les creo no es cierto que en el 2006 ni en el 2012 ni en el 2018 o sea López Obrador no recibió dinero del narco punto aunque reta al compañero presidente que no cree que le pidió a Biden que le debían una disculpa por ahí se va pero dice pues es una canallada no dice eso pero eso está diciendo en esencia que lo es lo es entonces en una de esas hago un lado el libro el compañero presidente no porque haya puesto entre otros yo era el vocero del plantón y tuve un papel destacado en ese debate no por eso sino por la por la actualidad del tema me dice yo le creo que es el único libro que se ha escrito sobre inteligencia artificial en este libro exploramos el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas y examinamos las implicaciones éticas y los desafíos que enfrentamos desde la manipulación de información hasta la automatización de los procesos políticos descubriremos cómo la inteligencia artificial está dando forma en nuestra sociedad a través de teoría casos reales y mejores prácticas el autor nos brinda una visión completa de la intersección entre la inteligencia artificial la comunicación y la política así es que este se ve interesantísimo pueden pensar las máquinas la primera pregunta cómo podemos discernir si una máquina o un algoritmo es inteligente está interesantísimo Turing el creador de la primera computadora pues lo voy a lo voy a revisar se ve interesantísimo interesantísimo y de veras el hombre es súper sencillo no se las da de Soy Juan Camarón ni nada parecido y además comenta que se metió a documentos oficiales sobre el tema de Estados Unidos de China y de la Unión Europea me dice que ya traían esta preocupación en la parte de la pérdida de empleos y tal desde la época de Obama inteligencia artificial para el bien social para eso debería servir para mejorar las condiciones de vida de la gente para disminuir la jornada de trabajo para mejorar la distribución de la riqueza para liberar de trabajo este horrendo este enajenante alienante al ser humano le voy a hincar el diente le voy a hincar el diente luego hoy encontré un libro sobre este es que fui no le había dado su abrazo a Mónica de su cumpleaños que fue el 9 no la había visto ya es 14 y pasé a saludarla y me acompañaron a una librería muy interesante que hay ahí en Santa María la Rivera a un lado de donde vive Sandra Cuevas que le dieron asilo a unos músicos que querían detener y entonces por eso fui solidario luego tuve interés de conocer la librería y resulta que es una librería interesantísima de la que llaman ahora librería independiente con textos súper súper interesantes y tiene de instinto de muerte Jacques Manrin uno sobre su asesinato empieza con su asesinato por la policía francesa con balas expansivas que no se permiten en la guerra Gabriel Cruz García prohibir con HIV grande ASAP la inteligencia artificial sería la tercera guerra yo creo que aquí están planteando una serie de preocupaciones bueno yo ni sabía de esa carta ni sabía de esa carta de que le pararan un poco al tema de la inteligencia artificial pasa como con el COVID que pasa ahí con laboratorios experimentando con este virus y se te suelta uno y adiós mundo cruel qué complicado estuvo bueno las máquinas está claro que había películas de ciencia ficción se acuerdan las de Terminator las máquinas dominando el mundo este bueno pues la ficción te alcanzó no es ningún hay producen alimentos en tercera dimensión construyen cosas edificios marcas en tercera dimensión este bueno las cosas con Alexa y tal por poner un ejemplo pero esto que estoy diciendo los timos los timos con voz e imagen de un personaje el que quieras que son pues es falso no es él se hace con inteligencia artificial las campañas de narcopresidentes se hacen con inteligencia artificial es claro que los paga la derecha no Pedro quiere ironizar dice la única inteligencia artificial que conozco es Xochitl con su teleprompter no sentido estricto además no está mal que use teleprompter hay quien tú lees el discurso pues lo estás leyendo nada más haces como que no lo estás leyendo hay muchos líderes que hacen eso punto este Gloria Cabrera compañero presidente eso no se hace bolas y cuando lee el Zócalo lee sus documentos y Claudia discursos importantes los ha leído y los leen bien Guti Rey la quinta dimensión que bueno que toma ese tema de la inteligencia artificial me chingón acabo de entrar pero Putin también hace un buen análisis ese tema un abrazo mi guardián patriota pues fueron azares del destino que este hombre está aquí que es tenemos un amigo en común que me pidió que platicara con él que era importante que se dio hoy un espacio se dio y este al rato voy a una entrevista al Poli al canal 11 las 9 8 y este entonces hubo ahí a la hora de la comida tuve chance y lo cité ahí para un café para comer lo invité a comer y resultó interesantísimo el asunto busqué a Clara y a Claudia pero no no tuve fortuna en ese momento con Tatiana pude hablar pero ya iba camino a Monterrey entonces creo que este porque está solo unos días este hombre y yo creo que valía la pena acaba de haber un encuentro de voceros el lunes pues hubiera estado genial que hiciera una porque además hace un ejercicio con como hubiera podido tomar el de la campaña del narcopresidente como ejercicio este planificar escenarios de riesgo está interesantísimo ya lo veré veremos qué tanto bueno pues es un primer acercamiento o sea pues puedes decir lo que quieras pero es para abrir boca o sea y reitero no se las da de que yo soy aquel su prólogo me gustó entonces ya le dije igual y lo publicamos en el consejo editorial para que le echen un ojo este pues interesante pues ficción pobre Terminator todo por culpa de la realidad exacto exacto entonces pero hoy en la mañana fui a con Azucena Azucena Uresti que yo para estar perseguida y acosada por un gobierno autoritario la vi muy muy contenta y muy tranquila y muy bien no tocamos ese tema este fueron 25 minutos creo yo creo que fue equilibrado en términos generales el tiempo para los tres y está un videíto por ahí la verdad es que me dio mucha risa me gustó porque está hablando Marcelo Mondragón no hay reglas a mí me interrumpieron un montón y está hablando Kenia López y yo digo son de humor involuntario digo ahí se oye por ahí porque está diciendo ya saben que Xochitl es la mejor y que la gira el extranjero la seguridad y ella sí y entonces de repente yo sí claro sí hasta abrazó al tomandante Borolas alias Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón o goza para que no quedara duda de cuál va a ser su modelo de seguridad o sea trabajar para el Chapo Guzmán ah pero dijo no hombre ahí lo dije mucho mejor que lo que estoy diciendo ahorita este con mucha mordacidad pero dijo que se lo encontró por ahí que le pidió una foto sacse perro está buenísimo su pedacito está vaciadísimo me dio tanta risa dije pinche sí puedo ser ocurrente la verdad está buenísimo buenísimo como decíamos cuando jugamos dominó de matar a la a la mula de seis muerte muerte políticamente hablando Pedro AR yo vuelvo a decirles me toca un poco el nervio cuando dicen tengo miedo de un fraude electoral lo están siendo de buena fe claro que hay un fraude electoral lo hubo en 2018 además de en 2012 y 2006 y lo hubo en 2021 ¿cómo? o sea creen que porque ganamos no hubo fraude electoral claro que hubo fraude electoral claro que compraron voto claro que presionaron claro que engañaron claro lo hubo en Durango lo hubo en Coahuila claro ¿cuál es la diferencia entre lo hubo en el Estado de México pero la gente piensa que el fraude electoral solo es cuando pierdes? no se puede derrotar al fraude electoral ¿cómo? pues como lo hicimos en 2018 en 2006 no nos dio la fuerza del pueblo avasalladora participación de tal manera que aunque hagan fraude no les alcance ellos pueden a lo mejor hasta 6% robártelo de la votación a lo mejor hasta 10% pero una así de 20 puntos 30 puntos pues eso no hay fraude que lo aguante entonces en vez de tener temor por el fraude electoral hay que preocuparse por el fraude electoral y preocuparse es ocuparse en trabajar durísimo para que el 2 de junio los avasallemos punto con la participación de la gente la relación no me oyen la relación de África con Europa flaquea debemos abrir tratados de comercio con África tendríamos un desarrollo económico más acelerado y apoyamos con precios más justos China anda en eso está bien Alfaro no me oyen este hombre Diego fue a Colombia donde la derecha ganó por 200 años hicieron fraude que siempre lo hacen y mataban a los candidatos liberales tal vez no lo hicieron pero hicieron fraude hicieron campaña con inteligencia artificial negra fake news le llaman eufemísticamente como lo derrotaron con la participación de la gente como derrotaron al golpe de estado en ciernes que había en Guatemala con la participación de la gente como se derrotó al desafuero que buscaba sacar al compañero presidente López Obrador al entonces jefe de gobierno el compañero presidente López Obrador de la campaña presencial con la participación de la gente porque si logramos salir adelante con el desafuero no logramos en 2006 porque hubo una campaña de miedo en la gente que pegó que hubo un sector que no estaba lo suficientemente politizado y se lo compró pero hoy a pesar de todas las chingaderas que dicen en contra nuestra el compañero presidente trae 70% respaldo y Claudia trae 30 puntos de ventaja en 2006 a estas alturas Calderón ya se le estaba emparejando a López Obrador a estas alturas lean revisen los casos revisen su historia revisen lo que ha pasado para que no les vean la cara no es lo que oigas ni lo que digo yo siquiera lean lean no quieren leer al compañero presidente lean así lo viví de Luis Carlos Ogalde normas de Pagua saludos diputado hoy por fin pude ir al consulado en Nueva York a sacar mi INE que ya tenía pero lo perdí pero me dijeron que no podré votar porque el 20 de febrero termina el registro y mi INE me llegará por correo en un mes pues si te tardaste demasiado puedes votar pero tienes que ir de madrugada ya formarte al consulado porque hay muy pocas boletas y se acaban rapidísimo ese es el tema es que también digo norma súper compañera y todo pero luego uno es decidioso exacto al enemigo habrá que aplastarlo hasta ser exacto no confiarnos y sin compasión Guillermo Luis exacto o sea más que ay es que es que a ver yo jugué fútbol americano y me acuerdo una vez que jugábamos contra Tepeyac eran unos tipos grandísimos y tenían fama de pegar cabroncísimo de golpear pues es un juego de contacto cuando acabamos de jugar nos ganaron este ni pegaban ni a la hora de bañarte ay cabrón ay no pegaban como madre no pero si tú vas ya derrotado no no es que pegan muy fuerte no es que no tenemos nada que hacer no es que ya valimos madre no es que la gente no responde o sea no no nosotros fuimos campeones fue un equipasazo ¿por qué? pues porque dejamos de jugar sin complejo sin llegar derrotado sin temer al adversario por más que tuviera prestigio su nombre de equipo nosotros no habíamos sido campeones nunca los destroyers nunca Hugo Campos compañero a movimiento a calderonado se le olvida que el poder judicial los dejó sin su candidatura más competitiva la mala no y el pueblo eso hay que recordárselos claro claro allá andan defendiendo al poder judicial que los chingó Álvarez Maynes le abrió al tribunal electoral la puerta para hacernos chingaderas en la cámara por lo de la comisión permanente él es el responsable y movimiento a calderonado por cierto que a hierro mata a hierro muere y suácatelas y no estoy de acuerdo en lo que le hicieron a Samuel García que no es santo de mi devoción entonces hay que ponerse el corazón en su lugar y darle para adelante Ricardo Robles Contreras muchas gracias por tu cooperación a ver si tiene algo no dice nada según esto pero luego si dice ahí si se le olvidó es que no aparece en sus textos Víctor Martínez compañero para que entiendan la división en Coahuila le alcanzó a la derecha exacto por medio del fraude no hay que darles ni agua exacto se acuerdan Coahuila yo les dije lo que iba a pasar y se encabronaban conmigo no tú tienes que apoyar a Mejía pues no cabrones el que ganó que ya murió el senador Guadiana no pero tú tienes que apoyar porque el candidato del PT es Mejía pues yo ni afilado al PT soy pero yo apoyo a quien ganó la encuesta que es muy mal candidato les dije no va a ganar ni uno no es que Mejía es el fenómeno les dije cabrones ni siquiera le va a ganar a Guadiana pasó lo que yo les dije alguien se hace cargo de eso no lo toco el tema y se vuelven a encabronar y vuelven a decir tonterías y se salen por la tangente pero lo que nos hizo perder fue la división si yo me hubiera ganado la irresponsabilidad y en vez de decir pues ganó Claudia la reconozco y le alzo la mano me sumo a la posición de descalificación del proceso electoral ahorita andaríamos quién sabe en qué condición andaríamos pues yo creo que la derecha iría adelante no solo fue mi unidad la de Adán Augusto la de Ricardo Monreal la de Manuel Velasco el que hayamos cerrado filas con Claudia y que Claudia haya sido lo suficientemente inteligente y lo suficientemente generosa para integrar a todo mundo pues nos dio la fuerza que traemos ahorita pero si hubiéramos regateado a alguno de nosotros además de los cuestionamientos de Marcelo si Claudia se hubiera puesto sectares yo ya gané y ahora con los que me apoyaron con esos hago y los demás hace perro no los quiero pues tendríamos una situación dificilísima lo que pasó en la búsqueda de la coordinación demuestra la importancia de la unidad la importancia de poner por delante los intereses de la patria y del pueblo la importancia de actuar con altura de miras la importancia de no ser sectarios Norma Sepagua gracias por decir que me podría al consulado votar yo si voy a madrugar estoy a 30 minutos me confié si eso pasa hombre no te hagas mala sangre pues finalmente eso pues puedes llegar temprano el día 2 de junio y votas te mando un abrazo te mando un abrazo entonces no no o sea nosotros tenemos que actuar con seguridad con firmeza con pasión con compromiso con compromiso pues como voy a convencer no si es que a lo mejor nos hacen fraude no ah pues ya valió madre pues que a quien vas a convencer a nadie si tú no estás convencido si tú estás dudando si tú estás cuarteándote te espantó el petate el muerto Naye Álvarez a Rabadán dígale que abrazos no balazos es abrazar a los jóvenes para que no ya lo sabe hombre nos mandan al matadeo como calderón ya lo sabe son unos farsantes estuvo mejor que le dijera y se fue a abrazar a calderón el narco de narcos entonces hay muchas cosas que decirles lo que pasa es que hay poco tiempo la mejor clase política ayúdenos a los servidores públicos y alisco en municipios los gobiernos de MC no cumplen las sentencias laborales pues tienen que pásenle la información a los candidatos para que pongan en evidencia que no respetan la ley al compañero presidente que no desacató ningún amparo lo quitaron lo desaforaron y allá les vale pues les digo el poder judicial Pedro AR pues ni hablar hay que seguir dejando ir la cuarta pues claro pues claro la gente el pueblo no tiene dudas pero nada el pueblo pueblo abajo vamos con la cuarta van a ver estos cabrón de la derecha van a sentir el poder de la gente o sea la gente está muy bien está muy bien ya se nos acabó el tiempo se nos fue este hay que confiar en nosotros y hay que confiar en el pueblo del que somos parte ahí está la clave Lulú del Real tú eres el gran ganador muchas gracias has demostrado lealtad solidaridad te has dado a conocer pues sí Gabriel Otapa todos estamos en la cuarta transformación mi Claudia será con C por si no es Cera mi presidente Santiago Tuxtla Veracruz toda mi familia un abrazo Venezuela contigo dice hola buenas noches vieron que en Kansas sí hubo balacera después de la celebración Marcelo Allanda Master Boy dicen en sus luces Allanda acaba de visitar a la candidata gobernadora de Morelos Ángel Kuhl así tiene que ser voto masivo mata mata fraude exacto 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 ellos se saben perdidos por eso andan diciendo que elección de estado que el narco que tal puras mentiras Ramón Bernal García Donoñas pueblo como pueblo uniformado son nuestros policías y el ejército por eso es urgente la contrarreforma al artículo no la reforma al artículo 103 apartado B fracción 13 hoy en el Senado fue rechazada la reforma oh que la chinga si no es contrarreforma contrarreforma es que va en contra de los beneficios de la gente reforma es que se hace un cambio en beneficio de la gente estos perversos le decían reforma a las contrarreformas que acababan con el marco constitucional hoy si es un tema delicado siempre el tema del impacto presupuestal cuánto va a costar reconocer los derechos de la gente y tal pero hay que hacerlo tenemos que ir avanzando el narco bobo narco borracho de borulas llamo rumbo al segundo piso exacto Jaime Mendoza saludos mi diputado es de Ciudad Altamirano Guerrero Guerrero que le hace honor a su gente y su amor eterno joyería un abrazo a esas familias tan amorosas la pareja y sus hijitas ahí andan cuando vieron acompañándome en buena parte muy generosos mucha gente hombre mucha gente yo estoy tan agradecido con ustedes y con la vida los quiero un chingo los quiero un chingo no porque sea 14 de febrero el 14 y el 15 y el 13 y todos los días los quiero un chingo si no quisiera el pueblo no podría ser lo que hago no no tendrías la el temple el ánimo el aliciente si lo hice cuando el pueblo no me comprendía o yo no lograba transmitirle al pueblo porque siempre he hecho lo mismo no estoy haciendo nada diferente lo que hacía en 2009 cuando no se me comprendía lo hago hoy no he cambiado no voy a cambiar fíjense termino con esa anécdota este hombre Diego Mota me comentaba que llegó un consultor español y le decía a Francia Márquez que se vistiera de otra manera que no se vistiera como se vestía pues como se viste la gente afro ella afrocolombiana que no hablara como habla ella creó el concepto de vivir sabroso que es disfrutar de la vida generar condiciones para que la gente no sufra pero vivir sabroso y este y querían cambiarle todo y ella no se dejó y él dice no pues te hacen te convierten en otra cosa y acaba sirviendo a los intereses de siempre tipo muy claro platicamos poco no platicamos tanto pero me causó una buena impresión me gustó me gustó sus puntos de vista interesante este tema ya lo revisaré nos vemos ya nos pasamos Estela Zabalsa buenas tardes bendiciones exacto no tener miedo al fraude claro que vamos a arrasar arriba de la 4T pues sí ese es el tema más que tenerle miedo es este Ramón Bernal no es pueblo ya ya lo dije y Pedro cuando vienes para la cuenca del Papaloapa cuando vaya Claudia estoy acompañándola no sé estamos caminando con Claudia vamos el domingo a su registro al INE vamos creo que es como al mediodía vamos el primero a acompañarla aquí al Zócalo de la Ciudad de México primero de marzo y este y ya me dirá ella si está si voy a me ha pedido que apoye Morelos y ya me dirá ella que a donde más quiere que vaya y cuando cuando la acompaño o sea ya me dirá nos vemos mañana Alfarios voz gloria al pueblo pues sí mexicano gloria a estas tierras sagradas marchamos juntos hacia un futuro brillante hacia un presente Leonora S muchas gracias dice no está de más decirle que lo admiro el apoyo con todo el apoyo que siga habiendo la verdadera transformación Rodrigo Rodríguez pues nos vemos ya nos pasamos cinco minutos y además se va a estar aventando por las ventanas ya casi 300 dólares 278 con 97 2043 likes 2800 personas viendo desde Mexicali creo que sea Gloria Trevi no es cierto Graciela Treviño no pero creo que sea Pide Treviño Gloria Trevi por cierto y hasta ya lo había leído Gloria al pueblo mexicano pues nos vemos un abrazo que la pasen a toda madre Adriana Brenda Fernández gracias por todas que fueron a sus charlas gracias a ustedes Rod Convás que se le mandan un saludo nos vemos ya nos pasamos mucho la honor a ese le mando un abrazo una flora a Emma órale nos vemos ay cabrón dónde está aquí para ahora me lo cambió este lado el lado izquierdo el fin de las que se le mandan nos vemos en la próxima